Música 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 cómo estás, cómo estás Oye, por ti Cristo vive en mí Ven, 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 Espíritu divino, ven, 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 acérdate a mí. Ven, 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 Espíritu divino, ven, 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 acérdate a mí. Vamos, ven, 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 ven ¡Gracias! 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 ¡Aleluya! 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 ¡El Señor te está sanando! ¡La sangre que se olaba! ¡La sangre que se olaba! ¡La malice! ¡La sangre que se olaba! ¡La malice! ¡La sangre que se olaba! ¡Tiene el poder! ¡Y mientras vayas al rey no te veré! ¡Ven allá se pide, Señor! ¡Ven allá en覗! ¡La gloria que se olaba! ¡El Señor te fría, Señor! ¡Ven allá en覗! ¡Laulisa que se olaba! ¡La gloria que se olaba! ¡Ta? ¡Z! ¡Ven allá en覗! ¡Ven allá en la gloria que se olaba! ¡Иside el poder! todo lo que yo tengo, aunque sea con problemas, pero Cristo todo lo que yo, porque, porque sé que si yo sé que la vida que Cristo me ha dado, porque sé que si yo sé que la vida que Cristo me ha dado, porque sé que la con princesa, porque sé que la con princesa, porque aquí todo lo tengo, aunque sea con princesa, porque todo lo tengo, aunque sé si yo sé que la vida que Cristo me ha dado, porque sé que la que Cristo me ha dado, porque sé que si yo sé que la vida que Cristo me ha dado, que aquí todo me si yo sé que la vida que Cristo me ha dado, porque sé que la vida que Cristo me ha dado, porque se si yo Corey Si yo sé que en la vida que Cristo me ha dado Y en mi cubano soy yo, en mi cubano En mi cubano, en mi cubano Si yo quiero Que fue un tema tristeza y odore Y en mi cubano, en mi cubano En mi cubano, en mi cubano Si yo quiero que Cristo me ha dado Que te parece que no puedes continuar Sigue adelante, mi cubano Pasa tus ojos, que te quiera ayudar Y en mi cubano, en mi cubano Se divino mal, los niños tienen un poco Que fue un tema tristeza y odore Y en mi cubano, en mi cubano Y en mi cubano, en mi cubano Y en mi cubano, en mi cubano Pasa tus manos, en mi cubano Pasa tus manos, en mi cubano Pasa tus manos, la gloria de los niños hermanos y hermanas hola ya están cansaditos o todavía no? no! ah que bueno que todavía no están cansaditos porque esto apenas se inicia vamos a continuar cantando para nuestro señor así es que nos disponemos a seguir alabando de él yo creo que es otra pregunta que tenemos que hacer que si todavía tiene el sueño yo veo mucho que ellas casi parecen por donde se está en la casilla, ¿verdad? parece que ellas se cierran no hermanos, aquí hemos venido a la área de un nombre que está sobre todo el nombre por regalar dos ejemplos tan grandes y maravillosos como el de San Francisco pongámonos de pie y que se oigan esas palmas hermanos un fuerte aplauso al señor a nuestra madre María y vamos a ver así es que desde aquí y desde aquí vamos a empezar por esta entonces Esta cabeza que no me da ¿Por qué será? Es que no tengo a durar de acá ¿Aquí viene el rescate? Necesito ir usando memoria o agua ¿Para qué? Para que se mueva de aquí para allá 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 ¿Qué hombro? Ay, este hombro me da unidad ¿Por qué será? Es que no tengo a durar de acá Es que no tengo a durar de acá Necesito ir usando memoria o agua ¿Para qué? Para que se mueva de aquí para allá 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 ¿Para que se mueva de aquí para allá? Para que se mueva de aquí para allá Mi pie, lo siento en el alma y todo mi ser, lo siento en mi mano, lo siento en mi piel, lo siento en el alma y todo mi ser. Cuando el pie caminó sobre las aguas, cuando el pie caminó sobre las aguas, está aquí, está a mi lado, está aquí, está a mi lado. Tomando un gallo caerientoso en mi lugar, me quema, 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 me quema. La familia se vola, el μα Cocina, la familia se vola Elbait esperaba en el espejo Elbait esperaba en el espejo Elbait esperaba en el espejo ¡Viva la Iglesia! Y por eso ya no hay tristeza, solamente el gozo, para los cartónicos que alamos al Señor. Ya no hay tristeza, solamente el gozo, para los cartónicos que alamos al Señor. Que alegre está la iglesia, que alegre está la iglesia, que alaba al Señor. Y por eso ya no hay esperanza, solamente el gozo para la iglesia, que alaba al Señor. Y por eso ya no hay esperanza, solamente el gozo para la iglesia, que alaba al Señor. Mi mano está llena de su bendición, mi mano está llena de su bendición. Mi mano está lleno 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 de su bendición. Ayer ya pasó mi beso, mañana y santo vendrá, ayúdame hoy, yo quiero vivir contigo cada vez. ¿Están buenos los tamales? Sí, gracias. Tenga buen día. ¿Y don Carlos qué dice? ¿Está malo los tamales? Sí, está bueno. Está rico, está bueno. ¡Los! Me traigo la cámara ya sacaste. Es el que no es así que el padre que está mostrando no lo sabe que sucede. ¡Hm! ¡Pero sí que era el padre que está mostrando! ¡Hm! 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 ¡Gracias! 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 ¡Nos encontramos en esta mañana ubicados en lo que es Casarilla Las Peñitas! de pasajina, ha dado inicio a eso de las 4 de la mañana de este día, viernes 4 de octubre del año 2013, celebrando el día del patrono de esta comunidad, como lo es San Francisco de Asís, tienen los habitantes de la comunidad junto a amigos de alrededores de este lugar, se han dado cita para acompañar a esta gran alborada, que ha dado inicio, repetimos a eso de las 4 de la mañana, de este día, 4 de octubre del año 2013, así que reiterándoles entonces el saludo especial desde Cacerillo Las Peñitas, acá en Pasajina, en El Salvador, así que el saludo especial para todos nuestros amigos, que van a tener la oportunidad de ver este video, a través de nuestra página web pasajina.net, así como también a través de nuestro sitio Facebook, Melvin Martínez y pasajina.net. Reiteramos entonces el saludo especial para todos nuestros amigos, hermanos, que tienen la oportunidad de ver este video, estamos transmitiendo desde Las Peñitas en Pasajina, celebrando el día del patrono de esta comunidad, como lo es San Francisco de Asís, día 4 de octubre del año 2013. Felicidades para todas las personas de este bonito lugar, que año con año están celebrando, al igual que agradecen a las personas que han colaborado de una u otra forma, para poder realizar este bonito evento, esta celebración del patrono San Francisco de Asís. Aplausos 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 Amén. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 cultivando, es necesario seguirse reuniendo, seguir escuchando la palabra de Dios para seguir fortaleciéndose. De lo contrario, si usted no se afianza bien, con facilidad tambalea, cuando un árbol no tiene las raíces profundas y deja de llover, se marchita, si es que no se seca. Y un grupo bonito de hermanos. Ustedes me fueron a dejar a San Simón, una comunidad que estaba bastante decaída. Ahora, ante la situación que se vivía allá en San Fernando y Torola, tratamos como Señor de ver de qué manera respondíamos a esa situación. Y ante la crisis en realidad que se estaba viviendo, gana para que siguiendo el ejemplo del Padre Francisco, sepamos ser humildes y sencillos, testigos de Jesucristo y llevemos al mundo de hoy, el mensaje de paz y bien. Roguemos al Señor. Por todos los pueblos del mundo, para que cese la violencia, el odio y la guerra, y la paz y la fraternidad universal, anunciados por Francisco de Asís, lleguen a todas las personas. Roguemos al Señor. Señor, roguemos al Señor. Por lo que estamos celebrando esa solemnidad, para que seamos humildes y sencillos y puros. Amémonos fraternalmente a todos los hombres y a todas las criaturas de Dios. Señor, roguemos al Señor. Oremos, hermanos, por el Papa Francisco, para que Dios te ayude a llevar una vida como Francisco de Asís. Seguidamente se presentan las especies del pan y el vino que pronto se convertirán en el cuerpo y la sangre de Cristo. Señor, roguemos al Señor. Voy a ser preparada por esa solemnidadライ, para que Dios te ayude a llevar una respuesta con gloria, por el Papa Francisco, para que Dios te ayude a llevar una respuesta con Voy a preparar tu deshacer Nueva y pozo de ser tu amor Pan de nuestras vidas, pan de nuestras manos Pan de nuestra cumbre, tu hermano En señal de gratitud Y salve a la tierra, ven y generoso Y nos ofrecemos hoy Lleva nuestras luchas, lleva nuestras penas Lleva nuestra selva Pan de nuestro ser tu amor Pan de nuestras vidas, pan de nuestras vidas Muestra selva, tu deshacer En el rey, tu deshacer En el rey, tu deshacer En el rey, tu deshacer Porque hermanos, para que esta Eucaristía Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Demos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios En verdad, es justo darte gracias Y deber nuestro glorificarte Padre Santo Por eso, como los ángeles te cantan en el cielo Nosotros en la tierra, te aclamamos diciendo El honor, el poder y la gloria Santo es el Señor y Dios Dino de alabanzas A él el honor, el poder y la gloria Bendito el que viene en el nombre del Señor Con todos sus santos cantamos para ti Que envíes tu espíritu sobre este pan y este vino De manera que sean para nosotros cuerpo y sangre De Jesucristo Hijo tuyo y Señor nuestro El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión Voluntariamente aceptada tomó pan Y dándote gracias lo partió Y se lo dio diciendo Tomad y comed todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por vosotros Del mismo mundo acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias de nuevo Lo pasó a sus discípulos diciendo Tomad y bebed todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por vosotros Y por todos los hombres Para el perdón de los pecados Misericordia Vivamos siempre libre de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédenos la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Que la paz de Cristo Este con ustedes Con humildad y con sinceridad Demos un abrazo de paz Paz a nuestro pueblo Paz a nuestra ciudad Paz a todo el mundo Este seamos la paz Paz a nuestro pueblo Paz a nuestra ciudad Paz a todo el mundo Este seamos la paz Que hermosos son Sobre los montes Los pies del mensajero Que anuncia la paz Que hermosos son Que hermosos son Sobre los montes Los pies del mensajero Que anuncia la paz Paz a nuestro pueblo Paz a nuestra ciudad Paz a todo el mundo Este seamos la paz Este seamos la paz Cantamos Que te puedo dar Que no me hayas dado tú ¿Qué te puedo decir Que no me hayas dado tú? ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Qué puedo hacer por ti? Si yo no puedo hacer nada Si yo no puedo hacer nada Si yo no puedo hacer nada Si no es por ti Señor O lo que tengo que estudiar Si yo no puedo hacer nada 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 Si no es por ti Señor Todo lo que sé Todo lo que soy Todo lo que sé Todo lo que soy Todo lo que tengo Es tuyo Señor Ven Jesús No tardes más Ven a mi corazón Ven Jesús No tardes más Ven a mi corazón Piso de estar Aquí presente Piso de estar En este mar Nunca hambre tendrá El que bebe este vino Nunca se tendrá Piso de estar Piso de estar Aquí presente A todos los seres humanos Para que a ejemplo De San Francisco de Asís Procuremos Inferrar El bien De nuestras familias Quiero agradecer Al Padre Luis Por permitirme celebrar Esta Eucaristía Le llamé para ver Si él iba a retomar El compromiso Y me dijo Que podía Hacerlo Como ya estaba Programado No iba a decir nada Pero por que ustedes me den Un poquito De ligado De mi pie Por andar jugando Fútbol Anso Padre Hijo Y Espíritu Santo Decienda sobre ustedes Y todas sus familias Amén Con la alegría De haber compartido Esta Eucaristía Pueden Tienen paz Como os queráis Aceros Avisos El mar Por la palabra Y el color ¿Quién será Tante Que el rey Y el amador Y borra En su color La luz Que el amor ¿Quién será Tante Radiante En su color Conecí ¿Cuándo La28 Y el amor ¿Por qué En su amor De�� En su color Y el amor O ¡Tante Y el amor Y el amor Y el amor Y el amor De gere Y el amor Deber cosas Y el amor Gracias por ver el video 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 Viva Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Un aplauso. 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 Conoceremos al ganador el viernes 18 de octubre en la tarde culo. Conoceremos al ganador el viernes 18 de octubre en la tarde culo. Conoceremos al ganador el viernes 18 de octubre en la tarde culo. Conoceremos al ganador el viernes 18 de octubre en la tarde culo. Conoceremos al ganador el viernes 18 de octubre en la tarde culo. Conoceremos al ganador el viernes 18 de octubre en la tarde culo. Conoceremos al ganador el viernes 18 de octubre en la tarde culo. Conoceremos al ganador el viernes 18 de octubre en la tarde culo. Conoceremos al ganador el viernes 18 de octubre en la tarde culo. Conoceremos al ganador el viernes 18 de octubre en la tarde culo. Conoceremos al ganador el viernes 18 de octubre en la tarde culo. Conoceremos al ganador el viernes 18 de octubre en la tarde culo. La ciudad de Guadalupe doble y 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 nos honra con su presencia tengan ustedes muy buenas tardes sean bienvenidos a esta actividad que tiene preparada la comunidad de las Peñitas en honor a nuestro patrono San Francisco de Asís y antes de iniciar regalémosle un fuerte aplauso a este señor poderoso antes antes de iniciar el recorrido vamos a a dar por inicio coronando a la reina de las fiestas patronales de esta comunidad como lo es Emely Verónica Reyes quien queremos acá a a la reina saliente Jenny Ivania Guevara que la tenemos acá al frente regalémosle un fuerte aplauso por favor queremos al presidente de la directiva para que él con con la reina saliente procedan a hacer la coronación antes de que nos vaya a caer un chaparrazo de agua verdad la reina saliente Jessy Ivania Guevara regalémosle un fuerte aplauso al mismo tiempo colocando la corona a la vez en el cantor al mismo tiempo colocando la corona a la vez en el cantor quemando no con la reina saliente no seguidamente la exposición de la banda regalémosle un fuerte aplauso ¡Vamos! La decisión del centro por la Reina Saliente, regalémosle un fuerte aplauso. Bien, es así como se ha coronado a la Reina 2013-2014, la niña Emily Verónica Reyes. Regalémosle un fuerte aplauso para poder dar el recorrido. Tenemos unas pequeñas palabras de agradecimiento. Gracias a todos ustedes, muy buenas tardes. En este día, en primer lugar, quiero darle las gracias a todas mis familias, amigos y familiares. Por haber permitido haber sido la Reina de las Fiestas Patronales de esta comunidad en Honduras, San Francisco de Asim. Muchas gracias. Sigan celebrando nuestras fiestas, que falta mucho por celebrar. Pero primeramente, darle las gracias a todas aquellas personas que de una u otra forma nos han colaborado para que estas fiestas se nos hayan convertido en una realidad y así como nos habíamos planificado desde el inicio. Vamos a continuar con el recorrido, esperando que todo sea a feliz término, ¿verdad? Pasen buenas tardes y disfruten de esta fiesta. Pasen buenas tardes y disfruten de esta fiesta. Pasen buenas tardes y disfruten de esta fiesta. Pasen buenos tardes y disfruten de esta fiesta. ¡Gracias! 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 Tira, 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 tira. Tira, tira, tira. Tira, tira, tira. 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 ¡Eso! 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 ¡Gracias! 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 ¡Mana, mano, mano! ¡Mana, mano, mano! ¡Mana, mano, mano! ¡Mana, 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 mano!